Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez continuando con las filtraciones del último mantenimiento Vamos a ir en orden de aparición Primero tenemos el reinicio del PvP, que debe pasar el día de hoy por la tarde Y tenemos dos nuevas cartas, la primera la R, Synchro Ejection Selecciona un monstruo boca arriba, Synchro, que controle a tu oponente y remuevelo del juego Luego tu oponente roba una carta Eh, no está nada mal para contrarrestar Synchros El problema es que, bueno, sería una buena carta de side deck nada más No es tanto como para meterla en tu deck, porque no todos los decks usan Synchros Si estuviéramos en una era de puros Synchros, pues sí Pero oye, tier 2 es melodiosa con puras fusiones, así que, pues, eh Luego, la otra carta SR de Calibrator 4 estrellas, 1500 ataques de defensa Dice que esta carta gana ataque igual a los rangos combinados de todos los monstruos Exit boca arriba que controle tu oponente por 300 Ah, pues bueno, lo más común es que tengan, pues, mínimo rango 4, luego rango 6 Entonces, con que solamente tengan un rango 4, serían 4x3 12, 1200 de ataque extra, tendría 2700 de ataque este güey Not bad, eh Pero bueno, también lo mismo, esto es únicamente si, pues, siempre estamos en un meta donde estemos seguros que van a sacar por lo menos un exit Aún así, pues, estos son más genéricos, así que, sí, además, sus probabilidades de que saquen alguno en algún momento De todas maneras, este nos puede servir muy bien para farmeos, eh De hecho, también, su hermano, el calculador, también se usaba para farmeos, así que, pues, este güey, lo podemos usar de la misma manera Y luego de eso, tenemos algo que no sabemos si va a salir pronto, o cuándo, qué onda Pero bueno, como ya está dentro del juego, supondré que va a salir muy pronto Este objeto, que supondré que es parte del Duelist Pass, el pase del duelista Ojo, no es un ícono, el nombre del objeto es Item, entonces, es un objeto realmente Algo que podemos usar, ni idea de qué sea Pero sí, tiene muy parecido al pase del duelista El problema es que el pase, pues, se va a cocar hasta mediados de diciembre Entonces, no tiene sentido que ahorita pongan otra cosa del pase Pero bueno, igual están preparando todo para ya hacer un nuevo pase Que ya nos den mejores cosas Esperemos a ver qué pasa También tenemos que con la nueva versión 6.2.0 Salen nuevos ID's de personajes 3 para 5DS y 1 para Sexal Y bueno, esto de todas maneras, ya nos habían spoileado un poco En las noticias de diciembre Primero están los de 5DS, Aporia, Luciano y José Lo raro es que, bueno, esto me lo dijeron No estoy seguro de ello, no lo he comprobado Es que Aporia, el ID es un ID muy bajo Muy cerca de los ID's de los demás personajes Que son desbloqueables Mientras que los de Luciano y José están muy arriba Prácticamente con los ID's de los demás NPC's Entonces, muy probablemente esto signifique Que el personaje que vamos a tener desbloqueable en unos días Va a ser Aporia Y los otros dos solamente van a ser mencionados Y que también aparezcan para las crónicas de duelistas Recuerden que de todas maneras ya tenemos todos los assets Para ambos personajes, Luciano y José Y bueno, personaje de Ana Pues, lo más probable es que sí, si la tengamos en algún momento Aunque para este siguiente evento va a ser solamente un duelista rondante Y ahora nos vamos a cambios de rareza Varias cartas han cambiado de rareza Algunas son de arquetipos que ya habíamos visto antes Y otras de un arquetipo que yo creo que muchos están esperando Principalmente para el aniversario Pero bueno, empecemos por esta carta Carta de cambio de UR a SR Magister Paladin de Ascending Dracoslayer Ahora, según yo este es parte del arquetipo Majespecter Digo, porque tiene el dragoncito Majespecter Y su nombre dice Majester Así que supondrá que sí Y bueno, ya habíamos hablado de que los Majespecter Lo más probable es que vinieran hasta la siguiente caja grande Eso quiere decir la caja grande que sale el último día de diciembre Primer día de enero para Japón La caja grande que el año pasado prácticamente le dio un muy buen soporte para los Exit Y que ahora esperábamos que le dé un muy buen soporte para los péndulos Pero bueno, este Exit rango 4 requiere dos monstruos de nivel 4 Que sean péndulos justamente Los Majespecter si cumplen eso Todos son creo que de nivel 3 y 4 Y sus escalas están entre 2 y 5 si no mal recuerdo Así que fácilmente invocan varios péndulos que sean nivel 4 Y esta carta cuando es invocada por Exit Puedes añadir un monstruo péndulo desde tu deck a tu mano durante la end phase de ese turno Ok, un poco lento el añadir hasta el final turno Pero está bien Digo, no tienes que desacoplar nada para poderlo activar Una vez por turno Puedes desacoplar un material de esta carta Con boca de modo especial Un monstruo péndulo Draco Slayer Boca arriba desde tu extra deck Pero este no puede ser usado como material para una invocación Exit Vale, entonces va más bien para los Draco Slayer Más que nada para los Majespecter Entonces es parte de otro rejetivo Y bueno, por suerte viene también otra carta Que es de ese mismo arquetipo Ignister Prominence De Blasting Draco Slayer Monstruo Sincro de nivel 8 El cual necesitas un cantante Y uno o más monstruos que no sean cantante péndulos Y dice una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo péndulo en el campo O una carta en la zona péndulo Destrúyela Y si lo haces Baraja una carta en el campo al deck Ok No dice selección en nada Así que es sin selección Cualquier monstruo que diga Ah, no puede ser seleccionado No me importa Yo te lo regreso al deck Así que muy buena Y lo mejor de todo es que también La carta que destruye Podría ser del oponente O sea, si el meta se vuelve algo De péndulos O bueno, que por lo menos tu oponente use péndulos Tú puedes destruirle una de sus cartas péndulos Para aparte quitarle otra carta en el campo Así que muy bien Y también dice una vez por turno Puedes convocar de modo especial Un monstruo Draco Slayer Desde tu deck En posición de defensa Pero este no puede ser usado Como material de sincronía Básicamente ese efecto De que puedes convocar algo Para tratar de hacer mi misma invocación Pero no puedes hacer mi misma invocación Pero sí, puedes hacer al otro wey Entonces Esta carta la veo muy buena Me impresiona que no sea UR Al menos Que no venga en la siguiente caja grande Sino que más bien la pongan En la siguiente selection box Ya que son los mismos tiempos Básicamente Una semana de diferencia Y ahí sí Sería una muy buena carta SR Para la selection box Pero bueno Aunque sea un poco complicado de sacar Por el material péndulo Aún así Cualquiera de los dos casos Tanto el sincron Bueno Principalmente el exit Va a necesitar de un monstruo péndulo Draco Slayer Y creo que nada más existen Dos monstruos péndulos Draco Slayer Así que ¿Será que nos pongan esas cartas? Nos pasamos a la siguiente carta Die Gusto Fenix Necesitas dos monstruos De nivel 2 Genérico nivel 2 ¿Ok? Una vez por turno Puedes acoplar un material De esta carta Y seleccionar un monstruo de viento Que controles Ese turno Este puede atacar dos veces Durante cada battle phase ¿Ok? Él es de viento Así que se puede seleccionar A sí mismo en todo caso Pero pues la verdad es que Me Porque nada más tiene Miki en ataque No está tan guau De hecho esta la podrían regalar Incluso Tal vez salga Entre lo que sale La siguiente mini caja A principios de diciembre Hasta la siguiente caja grande A finales de diciembre Y luego la última carta SR Pendulum Reborn Así como el Exit Reborn Convocas de moda especial Un monstruo Péndulo Que esté ya sea Boca arriba En el extra deck O en tu cementerio Muy buena carta Para revivir Un monstruo Péndulo Y de cualquiera De todos lados Igual que el Exit Pero esta diferencia De esa otra Ya es SR Ya no es UR Así que Perfecto Y luego tenemos Que han cambiado A la maga Aprendiz De ser SR A ser UR Algo que se me hace Un poco raro Pero bueno Primero vamos a leer La carta Dice Puedes convocar De manera especial Esta carta Desde la mano Descartando Una carta Y esta carta Es invocada De manera normal O especial Puedes añadir Un mago oscuro Desde tu deck A tu mano Durante El cálculo de daño Si otro monstruo Lanzador de conjuros De oscuridad Batalla con un monstruo De tu oponente Efecto rápido Puedes enviar Esta carta Desde la mano O boca arriba En el campo Al cementerio Ese monstruo Que controlas Gana 2000 De ataque Y de defensa Durante el cálculo De daño Nada más Ok Puedes bufear A tu monstruo Sorpresivamente Eso creo que Es lo más importante Pero también Aparte Puedes buscar Otro mago oscuro Lo malo es que Tienes que estar Invocando esta carta Pues descartando O sacrificando Un monstruo Por ese lado No es tan guapo Pero bueno Si tienes un brick En la mano Descartas ese brick Convocas esta Y sacas un mago oscuro Preparando para tu navegación Básicamente Y bueno Esto De mago oscuro Ya veíamos venir Debido a que el año pasado Fue temática Blue Ice Para el aniversario Entonces Este año Temática de mago oscuro Para el aniversario Lo suponíamos La pregunta es ¿Dónde va a venir esto? ¿Será de estructura? ¿Será de la caja? ¿O será que este sea El regalo que nos den Por el aniversario? Así como lo fue El alternativo La verdad es que De caja no lo veo Tan wow Como para que sea UR Estructura Simplemente sea Como para que sea El emblema De la estructura Y ya Es la única razón Para poner la UR Pero tendrán que poner Una muy buena carta Aparte de ella Y aparte de las reimpresiones Por supuesto Esperamos que sea Tanto el círculo Como navegación Dos URs Muy importantes Para el deck Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal De ser un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye